Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La Universidad La Salle Morelia y su igual de Cuernavaca organizaron el cuarto coloquio de investigación de psicología y ciencias de la educación en el que al menos 200 alumnos reciben información por medio de videoconferencias. Este ya es nuestro cuarto coloquio y también estamos ahorita haciendo la presentación de una antología del segundo concurso de investigación de sedes lazayistas a nivel nacional. La directora explicó que algunos de los temas a tratar durante el coloquio es el del financiamiento para lograr las investigaciones, redacción sobre artículos científicos y metodología. Ahorita está en auge mucho la investigación que tiene que ver con género violencia, lo que es bullying, que es mucho también lo que se ha estado presentando, trastornos alimenticios también. Además, las tareas se dividen por categorías para principiantes, intermedios y avanzados. Con información de Fátima Miranda, informa Guasar TV.